Arriba, cintura sola, con esa vuelta, con sacuduro, no hay que asegurar, veo tú sola en que tal, vele la cabeza, con sacuduro. Pésalo a la vuelta del mar, es de mera por tu vena, porque ven a ver con el rey de mero y no te quita arena. Anda a bailar a la monta, no te da el control de tus caderas, piensa que el quemado es más por dentro, que buena arena. La mano arriba, cintura sola, con esa vuelta, con sacuduro, no hay que asegurar, veo tú sola en que tal, vele la cabeza. Con sacuduro, hay ganas que o malo cura, por reina veo malo y un lado, cada dos queda parado. Con sacuduro, ganas que o malo cura, por reina veo malo y un lado, cada dos queda parado. Oi, 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 oi. can cambio, marcador, vела malanvar, que odor. Oi, 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 oi. Cele, amore, ahora vела malanvar, que odor. Oi, 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 oi. Mi mano arriba, cintura sola, con sacuduro, no hay que asegurar, vele la cabeza.